Hola, bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy vamos a hablar de un recurso más y esta vez hablaremos de cómo criar niños bilingües. Tenemos una invitada especial, nuestra invitada especial, bueno ella es una autora de libros, es bloguera, es escritora, ha hecho varias columnas para el periódico La Opinión, Chicago, la revista Vista, la revista de Ser Padres, para Healthy Kids en español y bueno actualmente está trabajando para HuffPost y para Hip Latina. Y bueno, ella es Maritere Rodríguez Vélez. Hola Maritere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, gracias. ¿Cómo está tu audiencia? Gracias, gracias. Maritere, cuéntanos un poquito de quién eres. Mira, yo empecé a escribir esta columna para La Opinión que mencionaste, es el periódico de mayor circulación en los Estados Unidos y hace casi más de 18 años atrás, estaban mis hijos más pequeños y yo me hice muy amiga de la editora en aquel tiempo de La Opinión y ella también tenía hijos más o menos de la edad de los míos. Y haciendo en aquella época no había los recursos que hay hoy día. Entonces, haciendo investigación le di cuenta y la llamé un día y le dije, ¿sabes qué, Mónica? No hay realmente unos recursos para los padres inmigrantes que están criando niños en este país. Entonces, ya me dijo, ay, ¿por qué no te escribes un par de columnas? A ver. Y realmente lo que hice fue, lo que estaba pasando en mi casa con mis hijos, de eso escribía. Pero con ese ángulo que era dirigido a los padres inmigrantes. Y ahí estuve 12 años. Hasta hace, ¿cómo te digo? Como tres o cuatro años atrás que cuando me pidió la casa editorial que escribiera este libro, ¿cómo criar niños bilingües? Entonces, dejé de escribirme con una porque ya no me daba abasto, no me daba tiempo para todo. Y así fue como empecé, empezó mi carrera de escritora. Yo tengo una maestría en comunicaciones de la Universidad Pepperdine de California. Y empecé haciendo relaciones públicas. Entonces, pero ya tenía ese background, esa fundación, ya conocía el campo del periodismo. Entonces, así fue como empecé a escribir. Sí. Maritere, cuéntanos cómo aprendiste tú los idiomas. ¿Tu primer lengua cuál es? ¿Español o es inglés? Español. Yo crecí en Ponce, Puerto Rico. De hecho, estoy aquí de visita estas tres semanas. Y mi primer lenguaje, mi primer idioma siempre fue español. Ajá. Pero en la escuela donde yo estaba, era una escuela donde había monjas americanas. Ok. Y entonces se daban muchas clases en inglés. Así es que para cuando ya yo me gradué de escuela superior, ya yo sabía inglés y español con mucha fluidez. Y entonces fui a la universidad e hice un bachillerato en idiomas. Y mi tercer idioma es francés. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Cuéntanos cómo está compuesta ahorita tu familia. ¿Cuántos hijos tienes y qué idiomas hablan? Mira, y tengo dos hijos. Mi hijo tiene 27 años. Ya son, son más, ya adultos. Sí. Y la nena tiene 24. Y ellos se criaron con español e inglés. Y ciertas palabras en griego. Mi esposo es griego americano. Ok. Entonces, costumbres, costumbres, crecieron con las tres, las tres culturas y las tradiciones de todas las culturas. Pero se les hacía más difícil el idioma griego. Así es que hablábamos mucho inglés y español. Ok. Y así crecieron. Muy bien. Bueno, la entrevista es dirigida precisamente a tu libro de Cómo Criar Niños Bilingües. ¿Qué te, ya nos hablaste un poquito que más o menos te inspiró la situación en cómo estabas viviendo? ¿Qué es lo que tú crees que hayas dicho? Esto fue lo que me detonó a escribir este libro especialmente para la gente. Mira, realmente, te voy a dar un poco más de información. Yo estudié mis primeros dos años de universidad en Europa. Ok. Ahí fue donde me di cuenta, desde bien joven, la importancia de los idiomas y cómo los chiquitos de Europa hablaban, todavía hablan, tres y cuatro idiomas con mucha fluidez. Y los beneficios que eso traía cuando ya estaban adultos. Entonces, ya yo tenía esa base. Ya yo sabía que eso era importante. Cuando me mudé a California y había tanta gente latina allá, o sea, me sorprendía sobremanera que las escuelas no tuvieran español como parte del currículo. Sí. Entonces, ya yo tenía esa base. Ya yo entendía la importancia. Cuando empecé a escribir esta columna, una de las cosas que más enfatizaba era la importancia de que los padres le continuaran hablando español a los niños. Hace como, te diría, como de cinco a diez años para acá, han habido muchos estudios, muchas investigaciones en los Estados Unidos, donde se está demostrando, se ha demostrado la importancia de los idiomas. Cómo el cerebro es un cerebro multilingüe. Entonces, esto es lo que ya Europa sabía, siempre ha sabido. Y entonces ahora, acá en Estados Unidos, habría prueba científica. Quizás era lo que necesitábamos para eso. No sé. De todas maneras, hace cuatro años allá, ya van a ser cuatro años, la casa editorial Simon & Schuster me pidió que escribiera este libro. Quizás por todas las investigaciones científicas que se habían hecho. Y lo escribí. Ellos me lo pidieron en inglés y en español. Perfecto. ¿Para quién está dirigido? ¿Quién es? ¿Podemos ver tu libro? Claro. Mira, el libro es como una guía bien práctica para papás como tú y como yo que estamos súper ocupados y que no tenemos mucho tiempo de aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Las aprendemos hacia lo loco y rápido. Hay muchas historias de papás que lo han hecho para que nos ayude a nosotros lo que estamos empezando, a ver cómo lo hicieron ellos para nosotros o copiar sus ideas o adaptarnos a lo que ellos hicieron y hacerlo un poco mejor. Hay historias de papás, realmente, no sé solamente papás latinos, pero también quisimos que este libro se fuera un poco más universal. Así que, por ejemplo, tengo una familia que entrevisté, que ella es japonesa, él es americano, y ellos están criando a los niños en inglés, español y japonés. Ah, perfecto. Hay otra familia que ella es de Holanda y ella está criando a sus hijos con holandés, inglés y español. Y también hay muchas parejas que son americanos y o argentinos, o peruanos, o mexicanos, o puertorriqueños, y ellos también nos comparten sus historias de cómo ellos lo hicieron. Y realmente hay estrategias también de, si hacen esto, pues pueden hacer aquello, pueden hacer esto también. Por ejemplo, la comida es una manera muy fácil, la cocina, de invitar a los chiquitos a cocinar contigo, hablarles de los ingredientes, que me los repitan en español o que me los repitan en japonés, que me los repitan en alemán. Y así les estás enseñando, desde muy, muy chiquititos, ellos pueden aprender el sonido de las palabras, cómo se dicen las palabras. Y necesitas, lo más importante, tú lo dijiste en un artículo que yo vi, que se necesita un plan de acción. Lo primero que nada es que ambos papás estén en el mismo plan, porque esto no funciona. Es como la disciplina de los niños, ¿no? Si les estás dando, si tú le dices una cosa y el papá le dice otra, no va a funcionar. Tienen que estar en el mismo plan. Así es que desarrollar ese plan junto con tu esposo o con tu esposa es lo más importante. Y no tan solo eso. Es muy importante que una vez ustedes desarrollen ese plan como papás, ustedes le hablen a la familia y les digan, mira, estamos en ese plan, necesitamos su apoyo. Porque acuérdate que los chiquitos van a ir a visitar a los tíos, van a visitar al vecino, van a visitar a la abuelita y todo el mundo debe estar en el mismo plan. Porque si no, el niño recibe mensajes mixtos y como que se responde, sobre todo si lo está empezando de bien chiquito. Entonces, todo el mundo debe estar en el mismo plan. Marita, bueno, yo ya tuve la oportunidad de leer tu libro. Me encantó. La verdad es un libro que, bueno, he leído otros libros de bilingüismo. Y este libro no es nada más la parte práctica, sino un poquito de la parte teórica. Pero lo que más me gusta es que está lleno de consejos. Y es un libro que lo abres en la hoja que quieras y hay un consejo práctico. Ese era uno de los, de la visión que yo tenía. Que los papás nos hacemos preguntas todo el tiempo. El chiquito llega a la casa, acaba de venir de kinder, es su primer día o su segundo día, su primera semana, y decide que no quiere hablar inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abres la página y ahí te dan, te doy, no tienes que leer el capítulo completo si no lo quieres. Claro. Por eso te digo que es una guía práctica. Sí, realmente se me hace muy bueno porque, como decía, si no tengo el tiempo, es un libro que puedes hacerlo de un lado a otro. Lo ves de una página, no tienes que seguir ese orden tal cual porque no es una historia así de novela o algo así, no es completamente práctico. La verdad es un libro que yo recomiendo a la gente y, bueno, no es porque estés aquí enfrente, pero de verdad te felicito porque le digo. Eso es mucho porque eso es muy importante que personas como tú que entienden el valor y los beneficios, eso es un, este, me hace sentir muy bien que piensas que es un libro que puede ayudar a los padres. Definitivamente. Y también los maestros bilingües, los maestros que tienen chiquitos en la clase donde están enseñándole español o inglés y que vienen los papás y necesitan un recurso, pues ellas también, los maestros también pueden recomendar el libro para que los ayude en la casa, ¿no? Claro. Y otra cosa que también se me hace muy importante es que mucha de la gente que nos sigue es, porque tienen niños chiquititos que quieren apenas empezar, pero algo que me gustó de tu libro es que no nada más te enfocas también en los pequeñitos, sino en los adolescentes. También. Porque de verdad que son, es una problemática con un adolescente cuando estamos hablando del idioma. Sí. La temática, pues, que está en el ambiente en que a lo mejor no quieren que hable el otro idioma por la cultura, por cualquier razón que sea. Mucha de las veces, perdona que te interrumpa, es por no sentirse diferente. Ajá. Ellos no quieren sentirse diferente. Entonces, por eso pienso que es muy importante que se empiece desde bien pequeño. Desde bien pequeño le sigas hablando español. Hay que recordar que en la escuela ya ellos van a tener el inglés o el francés o el alemán, el idioma que sea, dependiendo del país donde está. Sí. Pero si pasa, le sigues hablando el idioma nativo, por lo menos los primeros ocho o nueve años no se les va a olvidar nunca. Ya van a ser proyectos. Entonces, hay que seguir. Entonces, hay que desarrollar, yo lo que digo en el libro, es una cultura de que esto es lo que vamos a hacer y seguir con ese plan. Y entonces, el niño va a crecer y va a tener esa fluidez y cuando ya llega adolescente, va a ser algo automático. Claro. Mira, es como lavarte los dientes todos los días. Sí. Tienes que tomar un hábito. Y si ese hábito se crea todo el tiempo, entonces el niño va a llegar adolescente y no lo va a cuestionar. Exacto. Porque ya va a estar acostumbrado. Ya, eso es lo que se hace en mi casa. Claro. Y no lo va a ver diferente. No lo va a ver diferente. Y no se va a sentir diferente. El problema también es que, y esto lo ataco yo en el segundo libro, que después algún momento podemos hablar de él. Sí, por supuesto. Y esta cultura. Entonces, hay muchas veces en que los papás se emigran y el chiquito se ha quedado con los abuelitos o con los tíos. Y quizás pasan dos o tres años en lo que él regresa. Cuando regresa se está sintiendo diferente porque quizás no habla inglés. Entonces, hay que, dependiendo de la edad que ellos tienen, hay que sentarse con los niños y hablarles de la importancia, de por qué mami y papi quieren que esto sea de esta manera. Y incluirlos a ellos en el plan. Porque ya están más grandes, ya ellos entienden el plan, ya entienden, mira, cuando vaya a la universidad voy a tener esta ventaja de que voy a poder comunicarme en dos idiomas cuando estoy buscando trabajo. Esta es otra ventaja para mí. Sí, muy bien. Maritera, realmente podemos aquí durar horas hablando de esto y me encantaría. Bueno, más que nada, dinos dónde podemos comprar tu libro y dónde podemos contactarte, hablarnos de alguna página que tengas para que podamos seguir. Sí, como no, mira, los libros se encuentran en Amazon. Ok. Este libro es un e-book. Ok. Es un libro electrónico. Estoy en las de a ver si conseguimos que sea un libro físico. Pero mientras tanto es un libro electrónico, se encuentra en cualquier Amazon y en Barcelona, en cualquier librería electrónica lo consigues. Perfecto. Yo tengo mi blog, es www.mariteresrodriguezvelas.com. Ok. Es muy fácil. También tengo, estoy en la página Facebook, Maritere Rodríguez Velas. En Instagram me pueden conseguir en latina, boomer mom. Uh-huh. Porque soy una boomer mom, ya tú sabes que ya los libros están grandes. Pero, y en Twitter, Maritere R Velas. Perfecto. Y Velas es como, como si quisieras decir bellas en español, pero se pronuncia con una L porque mismo son griegos. Oh, ya. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Maritere. Es un placer tenerte aquí. Eres bienvenida a las veces que gustes y nos encantaría que en cuanto tengas tu otro libro podamos hablar de tu otro libro en otra entrevista especial. Y bueno, no se les olvide, aquí vamos a dejar aquí los comentarios y el link para comprar el libro de Amazon. Se llama Cómo criar niños bilingües. Y bueno, muchísimas gracias, Maritere. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y ser parte de Reto Bilingüe. Te invitamos que visites nuestra página de retobilingüe.com, donde encontrarás una sección llena de recursos para la crianza bilingüe. Encontrarás apps, libros, métodos de enseñanza de idiomas y bueno, muchísimas cosas más que te ayudarán a lograr tu objetivo de que tu hijo hable otro idioma. Bueno, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.